Bésame 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 mucho Porque tengo mi amor De verte Verte después Quiero sentirte Muy cerca Mirar en tus ojos Verte junto a mi Piensa que tal es mañana Y estaremos Muy lejos De ti Bésame 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 mucho Como si fueras No te ames Bésame 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 Sabes Explorando De Ana Cuño Y Quede Quede Un Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video